24 horas con Liz Palareso. ¿Qué tal, Liz? Amigos televidentes, muy buenas tardes. Así es, las afectaciones continúan en la ciudad de Guayaquil hoy, este viernes, particularmente por incidencia del aguaje y de la marea alta. A esta hora, como lo decías, 13 con 2 minutos, nosotros estamos en el suburbio de Guayaquil, específicamente en la 45 y la J. Aquí amanecieron inundados producto del desbordamiento de los ramales del estero salado. Ustedes pueden ver la marca que dejó el agua en los predios, ya desde el mediodía empezó a bajar, pero ha venido ocurriendo lo mismo, por eso es que hasta los muebles están afuera de las casas. Este escenario se vio también en la avenida Malecón, por el desbordamiento del río Guayas, incluso en otros sectores del gran Guayaquil, como la puntilla en San Borondón. Son los estragos de estos fenómenos climáticos que siguen causando complicaciones a los ciudadanos y que tal y como han dicho las autoridades, pues, no van a cambiar, se van a mantener en las próximas horas. Nosotros les hemos preparado una nota. Veamos. Es el sector de Sauce 6, situado al norte de Guayaquil. Aquí, tras la torrencial lluvia de la madrugada del jueves, que coincidió con el aguaje y la marea alta, el agua nunca bajó. Callejones y predios permanecen desde entonces inundados. Ya aproximadamente como tres días con este ya. Enfermedad, infecciones, cualquier tipo de riesgo que se asume. Una parte de la avenida Benjamín Rosales, que pasa junto a la terminal terrestre, también sigue anegada. Y es que desde anoche, otra vez, en las vías más cercanas al río Guayas, como la avenida Malecón en el centro, o en la Víctor Emilio Estrada en Urdeza y la avenida Barcelona en el suburbio, que bordean los ramales del estero salado, empezó a subir el agua. Los habitantes de la 45 y la J, por ejemplo, una vez más tienen agua en sus casas. Incluso en cantones aledaños que integran el Gran Guayaquil, como San Borondón y Durán, hay emergencias declaradas debido a los efectos del fuerte temporal. El caso de Durán es una emergencia sanitaria por la electospirosis. Que durante la madrugada y en las primeras horas de este viernes no hayan caído precipitaciones tan intensas como las recientemente registradas, evitó que más zonas resultaran afectadas. Pero la situación puede variar en el transcurso de las horas, pues el Instituto Nacional de Meteorología, Hidrología y NAMI ha pronosticado para Guayaquil una alta probabilidad de presencia de lluvias y nubosidades en la tarde y noche. Precipitación intensidad entre moderadas fuertes con probabilidad de tormentas eléctricas. El NAMI mantiene activa la alerta que se refiere a las lluvias y tormentas. El ente ha detallado que se prevé que en los últimos días de marzo y durante el mes de abril existe un incremento en la frecuencia e intensidad de las precipitaciones en gran parte del territorio nacional. Pero especialmente en el litoral. Hay que tomar en consideración que esta estabilidad atmosférica es propio típico del calentamiento que está en el océano pacífico. El trato que el periodo extendido de marea alta se mantendrá hasta hoy, tal y como lo informó el Instituto Oceanográfico de la Armada. Y que la principal recomendación para la comunidad es mantenerse atenta a las medidas preventivas y acciones que disponga la autoridad ante cualquier eventualidad. De hecho, cabe mencionar que el Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal en Guayaquil se mantiene en sesión permanente desde lo que ocurrió este jueves tras la torrencial lluvia y lo que se ha replicado también este viernes en algunas zonas. Desde la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil también están vigilantes con mucha precisión en los 30 sectores que se han considerado vulnerables para las inundaciones. Esa es la información a esta hora a las 13 con 5 minutos desde acá, desde el suburbio de Guayaquil. Listo, continúas en Estudios con Más. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Luisa María. Muchísimas gracias por ese reporte. El desbordamiento del río, calles convertidas en lagunas, viviendas llenas de agua es lo que causó la intensa lluvia que se registró en Santa Rosa, provincia de El Oro. María de los Ángeles Rendón informa que por esta razón se resolvió declarar la emergencia en el cantón. Desde el aire se puede visualizar ampliamente los estragos del fuerte invierno en el cantón Santa Rosa, en la provincia de El Oro. El río se desbordó, causando inundaciones en varios sectores de esta ciudad. Sucedió tras la intensa lluvia que se registró anoche y esta madrugada, cual estuvo acompañada de rayos y truenos. En tierra este es el panorama. Calles convertidas en lagunas, viviendas llenas de agua y otros daños materiales. Escuelas, farmacias, negocios y más locales comerciales permanecieron cerrados. Incluso en algunas zonas los bomberos ingresaron con botes para sacar a los moradores que se encontraban en sus casas. Debido a esta situación, el Cueca Antonal de Santa Rosa resolvió declarar la emergencia. Además, el desbordamiento del río causó el cierre de la vía panamericana. Esta carretera conecta Santa Rosa con otras ciudades de El Oro. En este punto se registró tráfico vehicular. A la hora de la madrugada se cerró totalmente la vía por seguridad, ya que había noticias de que varias motos fueron arrastradas por la pequeña corriente. Entonces por seguridad se la cerró. En horas de la mañana, a partir de las seis, se logró algo habilitar para vehículos pesados, transportes como buses, volquetas. Varios moradores aseguraron que el servicio de agua potable fue suspendido y que por varias horas se quedaron sin energía eléctrica. Marcabelí, Piñas y Machala son otros cantones orenses, en los cuales también se registran las grandes consecuencias de las intensas lluvias. Y tras las intensas precipitaciones, también se registran grandes afectaciones en más de 15 sectores urbanos y 7 recintos rurales en Simón Bolívar, en la provincia del Guayas. El río Los Amarillos se desbordó, mientras que el personal del municipio monitorea el área para atender a damnificados. La Policía Nacional, la Secretaría de Gestión de Riesgos y los bomberos se encuentran también en la zona. Ahora revisemos el pronóstico del clima en la región litoral para los próximos días. Valeria Villalba se encuentra con nosotros para darnos la información. Hola, ¿qué tal? Vamos a revisar a continuación el pronóstico del clima en diferentes puntos de nuestro litoral. Y arrancamos con la ciudad de Guayaquil, que ha sido la más complicada con el tema de las lluvias fuertes en estos últimos días. Y lamentablemente para hoy no será la excepción. Se presentarán, como ustedes pueden darse cuenta en la gráfica, tormentas eléctricas y la temperatura estará fluctuando entre 24 y 30 grados centígrados. Yéndonos un poquito más al norte, la ciudad verde, en este caso Esmeraldas, pueden también darse cuenta que estará nublado. Y la temperatura fluctuará entre 23 y 30 grados centígrados. Revisamos más puntos de nuestro país, en este caso Quevedo, en la provincia de Los Ríos, que también se ha visto bastante afectado por este invierno. Podemos mencionar que habrá lluvias durante todo este viernes. La temperatura que estará bordeando o fluctuando será pues de 22 grados a 30 grados centígrados. Yéndonos más un poco hacia nuestras playas, en este caso Manta, en la provincia de Manaví. Es importante mencionar que en este punto del país estará nublado, como ustedes pueden darse cuenta en la imagen. Y la temperatura estará fluctuando entre 24 y 29 grados centígrados. Y finalmente Santa Rosa, en la provincia de Los Ríos, también presentará lluvias durante este viernes. Es importante destacarlo. Y la temperatura que estará fluctuando será entre 22 y 30 grados centígrados. Finalmente, recordar que el INAMI ha dado a conocer que con el tema de la marea alta, sobre todo por el caso de Guayaquil, este comportamiento se mantendrá hasta este sábado. Y mucha atención porque varias vías del país están cerradas por las fuertes lluvias. Paul Cuello, desde el EQ911, nos cuenta más. Hola, Paul. Adelante. Compañeras, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Así es, muchísima atención a las personas que vayan a salir este fin de semana a otros destinos del país. Porque hay vías, hay carreteras que están afectadas por las fuertes lluvias que han caído en estos últimos días. Y también mucha precaución por los deslizamientos de tierra que se están registrando en algunas zonas. Vamos a conversar con el subdirector de acá del EQ911 para que nos comente, subdirector, brevemente, cuáles son las vías que están cerradas. Y claro, la recomendación a los ciudadanos que quieran salir hacia diferentes destinos del país. Muchísimas gracias. Un saludo cordial. Muy buenas tardes de parte de quienes hacemos el Servicio Integrado de Seguridad, SISDECU 911. En relación a su pregunta, en realidad nosotros hemos tenido ya, como vemos, un clima bastante adverso. Y tenemos en función de las carreteras y de las vías estatales a nivel nacional, tenemos un reporte total de ocho vías que se encuentran cerradas. En ese sentido, puedo citar, en las provincias de la Azuay tenemos dos vías, la cuenca Girón-Pasaje-Machala y la cuenca Molleturo-Naranjal. En el caso de la provincia de Chimborazo, tenemos la vía cerrada en Río Bamba-Cuenca. Tenemos en la provincia de Esmeraldas la vía Viche-Quinindé en la Independencia. En el caso de los ríos, tenemos dos vías cerradas en Montalvo, en la avenida 25 de Abril, vía Vitalia y en Bava hacia el Guayabo. Tenemos también en el sentido de la provincia del Napo, dos vías cerradas en San Luis y en el Chaco, en el Aguagrio. Estos son los reportes que tenemos a nivel nacional y para eso sería importante que la ciudadanía se mantenga siempre. Hay también un registro de las novedades que se han presentado en estos últimos días. En cuanto a las emergencias reportadas en el periodo del 1 de enero al 23 de marzo, tenemos un incremento del 40% en lo relacionado a las inundaciones con un registro de 101 emergencias. En cuanto a las lluvias, tenemos 200 registros de emergencias. En cuanto a los derrumbes y deslaves, 74 emergencias. Y en cuanto a los desbordamientos de ríos, tenemos de igual manera un 23% con relación al año anterior, con 16 emergencias reportadas a este servicio. Perfecto, muchísimas gracias. Y lo que hablaba justamente, el último tema, los desbordamientos de ríos se registran principalmente en las provincias de Cotopaxi y Chimborazo. Así que tomen muy en cuenta estas recomendaciones que nos acaban de dar las autoridades porque seguramente habrán deslizamientos de tierra, principalmente acá en la vía Loac y en la Calacalí, si van a salir de la provincia de Pichincha. Con esta información, regreso a Estudios, compañeras, ustedes con más amigos. Buenas tardes. Buenas tardes, también para ti, Paul, gracias por esa importante información y seguir entonces esas recomendaciones. Y a partir del segundo semestre del año, ya que estamos hablando de clima, le contamos que podría presentarse el fenómeno del niño en Ecuador. Desde el INOCAR, confirman que si la temperatura del mar continúa subiendo, la época de lluvias se extenderá. Luis Alfredo Zúñiga informa. La advertencia la hizo el Comité Nacional para el Estudio Regional del Fenómeno del Niño Erfeng, del cual también participa el INOCAR. El organismo ha observado temperaturas de 27 y 29 grados centígrados en el mar, siendo hasta 1.5 grados por encima de lo normal. Esto se ha considerado un calentamiento anómalo en el mar ecuatoriano y frente a la costa norte de Perú. Y estamos observando ya anomalías positivas. Eso quiere decir un calentamiento sobre el promedio de lo que tiene que ver con la temperatura del mar. Según el Erfeng, el Pacífico Ecuatorial ha evolucionado rápidamente hacia condiciones cálidas. De continuar el calentamiento, en la parte oriental del Pacífico, es probable que la estación de lluvias se extienda en la zona costera ecuatoriana y que a partir del segundo semestre del año se presente un evento del niño. Se prevé que el evento del niño aparezca en el segundo semestre del año. Lo que sí señalan desde el INOCAR es que en el caso de presentarse el fenómeno del niño, los estragos de fuertes y constantes lluvias, además de inundaciones, se sentirían sobre todo finalizando el año y en los primeros meses del 2024. Cuando tengamos estas condiciones del evento del niño en el segundo semestre, no tenemos la estacionalidad de lluvias. Pero si estas condiciones del evento del niño se prolongan hasta la próxima época de lluvias, ahí podría ser que tengamos lluvias sobre lo normal. La temperatura en el mar frente a las costas de Ecuador aumentó un grado centígrado con respecto a febrero. Estas condiciones, junto a otros factores, propiciaron la intensificación de lluvias que han causado estragos hasta ahora. En 1982 y 1997 se sufrieron las mayores afectaciones del fenómeno del niño en el país. Otros temas, aún cuando la erosión regresiva del río Coca avanza más lento que al inicio, la fase cero de las obras de mitigación serían entregadas a finales del mes de abril. Fausto Yepes viajó con un equipo de 24 horas hasta el área de captación de aguas de la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair y nos muestra el avance de los trabajos. Desde febrero del 2020, el fenómeno de la erosión regresiva del río Coca amenaza a la gigantesca infraestructura de la central hidroeléctrica más grande del país. Es una obra que nunca debió haberse hecho y se la hizo muy mal, pero ya está aquí, hay que protegerla. La obra de captación de aguas del Coca-Codo Sinclair está apenas a 7.5 kilómetros de la zona del desastre, pero se acerca y había que buscar una forma de frenar un fenómeno por su magnitud único en el mundo. Con esta toma podemos apenas y dimensionar la magnitud del desastre provocado por la erosión regresiva del río Coca, que está precisamente abajo. Estamos en el sector de San Luis y hace un poco más de tres años, la vía Quito-Lago Agrio pasaba por la mitad de este gigante boquete. En estos tres años, la erosión regresiva ha afectado a la infraestructura petrolera, vial y lo que es peor, a los habitantes de San Luis que viven con el riesgo a sus pies. Con ayuda de técnicos estadounidenses y de agencias internacionales, se planteó la construcción de pantallas subterráneas que soporten la presión y resten velocidad al agua. ¿Cómo funcionan? Y el agua del río, la idea es que básicamente podamos confinar el tránsito del río por esta pantalla y evitar justamente estas afectaciones laterales. Ralentizar, disminuir la gradiente de avance, que es la velocidad de avance de la erosión regresiva. De tal manera que este problema, si algún rato tiene que afectar a las obras de captación, pues tome 10, 20, 30 años. Y hoy está casi lista la fase cero, cuya construcción inició en enero del 2022, a un costo aproximado de 12.9 millones de dólares. Esta es la primera pantalla que se ha construido como parte de las obras de mitigación para la erosión regresiva del río Coca. Consta de 220 metros lineales, son 279 pilotes con 25 metros de profundidad. La idea es que el agua del río Coca, que viene desde la captación de la central Coca-Codo-Sinclair, pierda fuerza en este punto y frenar así la erosión regresiva aguas abajo. Sería la primera de seis o siete pantallas similares que serán construidas aguas abajo como un sistema de defensas. Esa serie de pantallas lo que hace es frenar el avance de la erosión porque frena también la energía del agua. O se ralentiza o se eliminaría el efecto de la erosión regresiva. Lo cierto es que esta es solo la suma de problemas en un emblemático proyecto que nació con defectos, reconoce el ministro Santos. Obra mal hecha que hay que repararla. Esta primera fase que lleva un año y tres meses de construcción podría ser entregada según las autoridades a finales del mes de abril. De los diez ecuatorianos que resultaron heridos en el accidente de tránsito ocurrido en Nicaragua, cinco han decidido continuar su trayecto por pasos irregulares. La Cancillería del Ecuador informó que brindará acompañamiento a quienes opten por un retorno seguro. Daniela Valencia nos cuenta. 24 horas se retransmite en Quito por Hexa 92.5 FM. Una radio de la cadena democracia. Radio La Red 102.1 y sucesos 101.7 FM. RTP Radio 96.5 FM en Guayas y Santelena. 98.7 FM en El Oro, Forever Music, 92.5 FM en Guayas y Santelena y la 100.1 FM en Cuenca. Estamos de regreso con más información. Hoy a las 3 y 20 de la tarde, los asambleístas del Consejo de Administración Legislativa se reunirán para tratar nuevamente la solicitud de juicio político contra Guillermo Lazo. La solicitud completa fue entregada ayer por los proponentes. Andrea Samaniego nos cuenta más desde el legislativo. Hola, Andrea. Gracias, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Así es, el CAL está convocado para esta tarde para que los asambleístas miembros de este consejo puedan conocer la solicitud de juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lazo. Una solicitud que fue entregada nuevamente la tarde de ayer por parte de los proponentes y con base a ese informe de cierta manera corregido deberán decidir su calificación esta tarde. Por su lado, la legisladora Joana Moreira, miembro del CAL, ha mencionado y se mantiene en que este proceso ha sido y está viciado y por eso lo va a dejar en claro en la sesión de hoy. Escuchemos lo que nos dijo. Es lamentable que en este momento sea el mismo CAL el que haya echado abajo esa solicitud de juicio político porque ya ni siquiera la pueden archivar. Lo que corresponde es que esa solicitud que ya se aprobó, esa sea la que se remita a la Corte, las actuaciones deben ser revisadas también por la Corte Constitucional. Y bien, como sucedió el día de ayer, los proponentes de este juicio político han preferido no hablar con la prensa, dicen que es por estrategia. Desde Pachacútic cuestionan todo este proceso que se ha dado dentro del Consejo de la Administración Legislativa, pero dicen van a estar vigilantes a lo que decida la Corte Constitucional. De su lado, UNES, en cambio, se siente confiado por esta solicitud que ha presentado nuevamente ante el CAL. En este momento lo que haga y resuelva el CAL, la Corte Constitucional tiene que tener un plazo y también una idea clara jurídica y constitucionalmente. Se da paso a este juicio político con estas falencias de informe que tiene y aclarar y decirle al país que es un informe que no se puede calificar por plazos, por mejoras, borrones y tachones. La Corte haga su rol, que es verificar requisitos de forma, ya tiene jurisprudencia al respecto, así es que poco podrá justificar o cuestionar. Luego que, invocando el principio de Yuranovic curia, podría incluso el propio juez, conocedor del derecho, ajustar, aumentar, eliminar la norma si así lo considera. Y bien, nada más de recordarles, la sesión del CAL está prevista para esta tarde, a las 15 horas con 20 minutos y será una sesión de forma virtual. Nosotros estaremos pendientes de lo que allí suceda. Les contaremos en nuestras siguientes emisiones. Ustedes tienen más noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Andrea. Muchísimas gracias por ese informe desde la Asamblea Nacional. Ecuador recibirá este sábado en República Dominicana la presidencia pro-témpore de la Cumbre Iberoamericana. El presidente Guillermo Lazo viajó esta mañana a la ciudad de Santo Domingo, donde se realizará el evento. Yoana Ramos tiene los detalles en la siguiente nota. Poco antes de las 8 de la mañana de este viernes, salió el avión presidencial desde la base aérea Simón Bolívar rumbo al aeropuerto de las Américas en Santo Domingo, República Dominicana. El presidente Guillermo Lazo y su comitiva serán parte de la edición número 28 de la Cumbre Iberoamericana. Antes de abordarla, Lazo dio unas breves declaraciones a la prensa. En ella se van a llevar a cabo, aparte de la reunión oficial, algunas otras reuniones con los empresarios iberoamericanos, la economía verde, la transición ecológica y temas que tienen que ver también con la integración regional. La mañana del sábado participará en la primera sesión de gobernantes, mientras que en la tarde lo hará en la segunda reunión antes de mantener un encuentro bilateral con su colega de Uruguay, Luis Lacalle. Mañana, terminada la cumbre, recibiremos el honor de la entrega de la presidencia pro-témpore de la Cumbre Iberoamericana que se llevará a cabo en el Ecuador en noviembre del 2024. En esta cumbre, que se realiza por primera vez de forma presencial tras la pandemia de 2020, el presidente Guillermo Lazo y su homólogo argentino Alberto Fernández se cruzarán en Santo Domingo, en el peor momento de la relación entre ambos países. Lazo y Fernández llevan poco más de una semana intercambiando cartas y tweets de acusaciones mutuas tras la fuga de la embajada argentina en Quito de la ex ministra María de Los Ángeles Duarte. Ecuador y Argentina retiraron ya a sus respectivos embajadores. El paro de buses se levantó en Guayaquil. A partir de este viernes ya se observaron unidades recorriendo la ciudad. Hacemos contacto con Luis Alfredo Zúñiga, al estar en el centro de Guayaquil, para ampliarnos los detalles. Hola Luis Alfredo. Hola, ¿cómo estás Luis? Muy buenas tardes. Son ya la una de la tarde con 29 minutos. Y como pueden observar, ya a esta hora circulan buses en Guayaquil. Recordemos que la medida inició en las primeras horas de este jueves. Se ejecutó durante el día, causó ciertos estragos y caos en la ciudad, sobre todo junto con la presencia de lluvias. Cerca del mediodía se anunció que ya se había levantado la medida y que los carros iban a estar a las tres de la tarde circulando. Esto no ocurrió y no fue sino a partir de las seis de la tarde que ya lo confirmaron. Los representantes del gremio transportista, sin embargo, indicaron que a partir de hoy, viernes, es cuando iban a circular. Esto generó confusión a la ciudadanía y en la mañana a las paradas de buses tenían pocas personas, pocos usuarios ante esta confusión. Podemos observar que ya a esta hora de la tarde los buses circulan. Hemos recorrido calles del sur, del norte, acá a esta hora en el centro de Guayaquil también y los vehículos empiezan ya a circular por el puerto principal con algunos usuarios ya a bordo de estas unidades. También lo que se espera es que para el próximo 5 de abril exista una reunión entre el gobernador del Guayas, el alcalde electo de Guayaquil y los representantes del gremio transportista para seguir analizando los pedidos que han hecho desde este punto. Es la información y el movimiento a esta hora de la tarde, una con treinta y... Empezamos este bloque con una noticia realmente preocupante. Solo durante este año, 663 menores de edad han sido aislados por estar involucrados en delitos. Pese a que ni DINAPEN ni el MIES saben el número de niños y adolescentes que están en riesgo de ser reclutados, ambas entidades reconocen el incremento. Según el Ministerio de Inclusión, 240 mil niños se encuentran en las calles. Que esa cifra no la tiene, dice el Ministro de Inclusión al preguntarle cuántos menores de edad están en riesgo de ser reclutados por bandas. ¿Cuántos más mañana podrían ser Boquita? ¿O cuántos podrían ser este otro niño, grabado mientras es guiado por otros menores de edad para robar? Mire, ese no lo tengo, pero déjeme contarle más bien la parte estructural en qué es lo que nosotros venimos haciendo. El ministro dice que prefiere explicarlo de forma estructural y sostiene que la cifra que sí tiene es la de cuántos menores de edad están en condiciones de calle, espacio en el que son vulnerables. El país recibimos nosotros con 360 mil niños, niñas y adolescentes en las calles. A la fecha están 240 mil, lo que quiere decir que hemos logrado una reducción de 120 mil niños, niñas y adolescentes que están en calle. Desde el Comité Permanente para los Derechos Humanos de Guayaquil sostienen que el Estado debería tener la cifra de cuántos niños son los vulnerables a ser reclutados por estas bandas. Debería saber cuántos y dónde están estos niños. Fernando Bastidas pone un ejemplo sencillo, que parte de la pregunta que debe hacerse el sistema educativo cuando un menor de edad abandona la escuela. Hay toda una serie de condiciones de vulnerabilidad antes, un niño de 13 años que tiene que estar insertado en el sistema educativo y si no está tendría que formar parte de la base de datos del Estado y si forma parte de la base de datos del Estado tendría que haber una política en específico para reinsertar. Quienes están más cerca de las consecuencias de este abandono tienen la cifra tangible. Solo durante los tres primeros meses de este año se han aislado a 663 menores de edad. Y puede ser el triple con respecto al número de niños que todavía no son identificados. El Comité Permanente para los Derechos Humanos realizó un análisis sobre la incidencia del delito en el noroeste de Guayaquil. Evidenciamos que el desarrollo del cometimiento de delitos ocurría en su mayoría en zonas donde había un total abandono estatal, políticas públicas de un bajo nivel o inexistente. Pero además surgió esta identificación de que los niños y niños adolescentes eran el primer, digamos, grupo vulnerable frente a todo esto. Pese a que la realidad ya no puede omitirse, pues además de cruel es notoria, las autoridades no saben quiénes son ni dónde están estos niños, los niños que podrían ser reclutados. Y si no saben esto, ¿cómo podrían trazar las políticas para evitarlo? Se registró un intento de amotinamiento esta madrugada en el Centro de Privación de Libertad de Loja. Luego de aproximadamente tres horas, la Policía Nacional logró controlar la situación. No se registraron ni fallecidos ni heridos. Nos enlazamos con María del Rocío Coronel para más información. Hola María del Rocío. Gracias en estudios y amigos televidentes, buenas tardes. Seguridad policial y militar se registra a esta hora de la tarde en los exteriores del Centro de Rehabilitación Social de Loja, en donde se registraron fuertes enfrentamientos la madrugada de este viernes. Les tenemos un completo informe. Disparos y explosiones se registraron la madrugada de este viernes en el Centro de Rehabilitación Social de la Ciudad de Loja. Con la consigna Lobos al Poder, las personas privadas de libertad intentaban tomarse el centro carcelario. El nuevo director del centro penitenciario, que está en función es tan solo cuatro días, afirmó que se trataría de un operativo de control de la Policía Nacional, del cual no fue informado previamente. Yo no conocía a ningún momento este tipo de operativo. Se amotinaron en ese momento. Cuando yo llegué ya estaban amotinados adentro, han puesto seguridad, no pudieron entrar. La policía ya tenía tenido previsto explosivos, tumbaron las puertas internas. Habitantes del sector vivieron momentos de temor y zozobra por las explosiones y luego de aproximadamente tres horas la Policía Nacional logró controlar los incidentes sin registrarse personas heridas ni fallecidas. Mediante un comunicado oficial, el SNAI informó que se continúan realizando acciones para mantener la seguridad tanto en el centro carcelario como en sus alrededores. Nosotros les mantendremos informados. Continúan en estudios. Buenas tardes. Buenas tardes también para ti, María del Rocío. Muchísimas gracias. Y ahora es momento de nuestro segmento Por Tu Salud.